como están mis queridos amigos ya hace varios días que no subo vídeos el último que subimos el de buda estuvo bastante visto mucha acogida gracias por ello una canción bastante alegre que compartí con mi primo orlando y bueno ahora vamos a ir con otras canciones ya dejé de lado la época de los continental singers que compartí con ustedes y quiero ahora hacer algunas canciones de una chica que ya les he mostrado antes canciones de esta cantante y vi ya hice un par de ellas en ediciones anteriores y hoy quiero cantar una canción emblemática de ella que se llama live for jesus vivir para cristo o vivir para jesús y esta canción que está en este librito en el álbum del mismo nombre never the same y la canción de por jesus vivir para cristo vive para jesús ese es el deseo que yo tengo también al cantar las canciones que que canto cada vez que comparto con ustedes ella en esta canción dice que su deseo es cantar para jesús toda su vida ella obviamente tiene o tenía una voz muy hermosa yo no la tengo pero trato de dar todo aquello que el señor ha puesto en mí para compartir con ustedes aún en medio de mis carencias vocales y trato de hacer mi mejor y justamente la canción que ahora les compartiré dice qué quiero dar toda mi vida para cantarte a pesar de que ya sé que no soy la única persona que pueda hacerlo que hay personas que quizás tienen muchísimo más talento que yo definitivamente pero sin embargo es el deseo de mi corazón y que esta canción pueda servir para otros para que lleguen a conocer a jesús no sólo esta canción sino todas las canciones que presento aquí en mi canal que comparto con ustedes gracias por tener la paciencia de escucharme de escucharlas si les gusta el mensaje en buena hora si la pueden compartir en buena hora todavía mucho mejor porque lo importante es eso no que la música estas canciones estas letras puedan llegar en algún momento a tocar corazones de otras personas que aún no conocen a jesús y que quizás por curiosidad pueden venir al escuchar la música o conocer un poco más de la letra o simplemente querer saber qué hay detrás de todo esto no detrás de todo eso simplemente es una vida de un pecador redimido en este caso yo nada perfecto en absoluto con muchas faltas tratando de levantarme cada vez que caigo tratando de vencer siempre las tentaciones de seguir adelante en medio de todo y queriendo ser cada día mejor no y queriendo dar mi música para el señor y mi deseo vivir para jesús vivir para cristo pero que disfruten esta canción no es mucha la introducción que hago hoy día y prefiero que escuchen la música dios les bendiga quiero que se me recuerde como aquel que cantaba a jesús quien estaba deseoso de perder su vida y llevar su cruz mi canción es para todos los que quieran escuchar del salvador mi canción es para todos los que quieran ver que en cristo hay perdón dar la vida para cristo aún en medio de problemas y aflicción dar la vida para cristo deja que su luz brille en tu corazón han habido veces cuando he querido abandonar esta misión muchas veces he querido que haya alguien más que cante tu canción pero sé que yo no soy el único que puede cantar por ti sino que me has escogido para guiarme en lo que es mejor para mí dar la vida para cristo aunque en medio de problemas y aflicción dar la vida para cristo dejar la vida para cristo deja que su luz brille en tu corazón dar la vida para cristo dar la vida para cristo aunque en medio de problemas y aflicción dar la vida para cristo dar la vida para cristo da la vida para cristo dar la vida para cristo dar la vida para cristo deja que su luz brille en tu corazón deja que su luz brille en tu corazón ¡Gracias!